¿Qué es la diferencia entre el Partido de la Liberación Dominicana? Lo que nosotros hicimos fue organizar nuestro proyecto en torno al PLD. ¿Cómo lo hicimos? El PLD tiene a nivel nacional unos 2014 comités intermedios. La idea fue, bueno, si queremos ganar las primarias del PLD, lo primero que tenemos que lograr es presencia en cada uno de estos intermedios. Y la primera tarea que se desarrolló a finales del año pasado, entre agosto y diciembre del año pasado, fue lograr presencia en cada uno de los intermedios que el PLD tiene en el país. Eso se logró con crece. Hoy nosotros tenemos cerca de 3.500 coordinadores de intermedio en todo el país, lo que significa que hemos superado con crece el número mínimo de coordinadores que habíamos establecido, que debíamos lograr, que eran 2014. A partir de ahí, empezando este año, a los coordinadores se les estableció la siguiente tarea. Necesitamos que se multipliquen por 10. Cada coordinador tiene que buscar 10 multiplicadores. Y la idea era que esos multiplicadores, entonces, buscaran 20 electores. Al día de hoy, al día de hoy, esta estructura que tenemos a nivel nacional bordea los 100.000 compañeros. Tenemos 100.000 compañeros organizados en esa estructura. Fíjense que no se trata de un esquema de salir a la calle a buscar cédula. Estamos organizando gente de manera tal que la podamos mover. Por esa razón, mucha gente se sorprendió del acto que hicimos el 14 de octubre. Mucha gente no pensó que íbamos a tener capacidad de llenar el Palacio de los Deportes. No solamente lo llenamos, lo abarrotamos y había gente afuera. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura organizada de forma tal que el coordinador controla a sus multiplicadores y los multiplicadores controlan a sus electores. Pero bien, esa estructura obviamente la montamos asumiendo que las primarias del PLD son a celebrar con el padrón del PLD. Pero ustedes saben muy bien que el presidente central del partido decidió celebrar su primaria con el padrón abierto. Por esa razón, a partir de ahora, hemos iniciado una nueva etapa. Estamos precisamente ahora desarrollando esa nueva etapa. Ahora, el trabajo, si bien no descuidado lo que hemos hecho a nivel de la estructura del partido, lo vamos a orientar a trabajar por mesas electorales. Ya no es el intermedio, ahora son las mesas electorales. Y por esa razón, a partir de la semana pasada, nosotros iniciamos un proceso que nos ha llevado a visitar todos los hogares dominicanos, porque ahora ya no se trata de compañeros y compañeras, se trata de ciudadanos y ciudadanas. O sea, todo el que esté inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral, que sienta simpatía por alguien dentro del PLD, podrá ir a votar por el candidato que prefiera en las primarias del PLD. Y por esa razón, ahora hay que llegar a todo el mundo. El padrón del PLD tenía un serio problema, que fue una de las razones que llevó a que la mayoría del comité central y del comité político objetara la celebración de las primarias con el padrón del PLD. Y es que el padrón del PLD, primero es un padrón totalmente distorsionado. Y aparte de eso, es un padrón que está clausurado desde hace ya más de 10 años. Por tanto, una parte importante de la juventud dominicana que ha emergido en los últimos años, que va a votar en las elecciones del 2020, si el PLD hubiese celebrado su primaria con ese padrón, no hubiese podido votar. Por esa razón, el hecho de utilizar el padrón universal abre la posibilidad de que todo aquel que se siente identificado con el PLD, o que se siente identificado con algún candidato del PLD, pueda ir a votar. Yo creo que ese es un paso positivo que va en la dirección de fortalecer el proceso democrático. Pero por esa razón, como ahora ya no se trata solo de la estructura del PLD, sino de todo el mundo, donde nosotros iniciamos desde hace dos semanas, lo que hemos denominado encuentro con el pueblo. Y la idea es que nuestra gente en todo el país visiten los hogares dominicanos para entregar esas cartas que a ustedes se les han entregado en el día de hoy. Ayer, en el día de ayer, 27 provincias del país, 27 provincias del país, los compañeros que tenemos en esas 27 provincias visitaron zonas diferentes, Santiago, Buen Sin Fuego, se hizo en todas las regiones del país, se hizo prácticamente en casi todas las regiones norte del país. Solamente 7 provincias no lo hicieron, no porque no estaban en capacidad de hacerlo, sino porque recibieron la información tal día, pero para este fin de semana, los compañeros que tenemos organizados en esas provincias que no hicieron el trabajo, se van a integrar al trabajo que va a continuar. Este fin de semana volvemos ya en las 32 provincias del país a seguir haciéndole llegar a los dominicanos de la Dominicana esa comunicación. El día de ayer se distribuyeron cerca de 200 mil comunicaciones de lesa usar, se licitaron 200 mil hogares. La intención es llegar prácticamente a todos los hogares de la República Dominicana. Lo hemos hecho también, como muy bien hizo referencia a Manuel en una nota que pasó ayer. Un poco para tratar de evidenciar que esta candidatura nuestra no es simplemente estemos yendo a hablarle a la gente, es la gente nuestra ya trabajando también en el seno del pueblo, para que se vea que tenemos una estructura. Y he dicho que solamente en el PLD hay tres figuras que tienen estructuras reales, Danilo, Leonel y quien les habla. Los otros son gente que están esperando que lo apoyen. Ustedes inclusive han cogido al propio secretario general esperando que Danilo diga que no va para que supuestamente la gente de él lo apoyen. Nosotros no, nosotros estamos trabajando una estructura dentro del PLD para tratar de lograr el apoyo mayoritario de todos los compañeros. De manera que en la etapa que estamos ahora y que la vamos a mantener durante todo lo que resta de este año es visitar los hogares, haciéndole llegar esa comunicación sino que es una carta nuestra donde nosotros le planteamos qué pensamos, cuáles son nuestras aspiraciones y por qué queremos ser candidatos a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. En lo que resta del año, ustedes van a encontrar que vamos a celebrar dentro de dos semanas un gran encuentro de mujeres y ya en el mes de diciembre un gran encuentro de jóvenes. De manera que vamos a seguir en esto trabajando y organizando nuestra gente a los fines de que esa plataforma que nosotros hemos armado de coordinadores, multiplicadores, electores la podamos ampliar para tratar de lograr que antes de que se celebre en la primaria nosotros podamos tener registrado y bajo control nuestro por lo menos 200.000 dominicanos. Ustedes me dirán, bueno, pero hay otros que están hablando de dos millones Sí, muy bien, pero si ustedes les prestan atención a las cosas que han ocurrido en el PLD se darán cuenta que eso es más hallante hallante movimiento porque cuando ustedes van a una primaria del PLD ustedes se van a encontrar que en la primaria del PLD no votan más de 400.000 personas pero además, oigan esto prestenle atención a los resultados electorales el PLD en ninguna elección ha sacado dos millones de votos ni siquiera en las elecciones últimas que Danilo ganó con el 62% de los votos el PLD llegó a dos millones de votos entonces hay que prestarle atención y observar para que no no nos desinformen y por lo general en la primaria del partido en la región hay otras 300 o 400.000 personas de manera que si el esfuerzo nuestro que se oriente a la dirección de la política por 100.000 personas bajo cuadrada en nuestro proyecto lo logramos para el mes de mayo que cuando sumuestamente se van a iniciar la primaria ustedes deben tener la primera seguridad que tendrán al próximo candidato a la presidencia en el Congreso se ven los apretos ya para una próxima repostulación del presidente Danilo Merina. Entonces, este no ha decidido si va todavía. Sin embargo, todos los pre-candidatos pues han formado el modelo político. Entonces, queremos saber su opinión sobre esto. Sobre todo, de que la Constitución tiene un artículo que prohíbe la reyección presidencial. Cuando el Comité Político del Pélez en abril del año 2015 decidió dar los pasos para modificar la Constitución y lograr que el compañero Danilo Merina se religiera en el 2016, hubo un acuerdo inclusive escrito que establece que eso se hacía con el propósito de garantizarle cuatro años más al compañero Danilo Merina, pero que a partir de ahí el proceso que se iba a seguir era dar la posibilidad de que un nuevo presidente tenga dos periodos y no más. Yo creo fervientemente que eso que inclusive se firmó, que fue un acuerdo de los miembros del Comité Político, yo creo fervientemente que se va a cumplir. O sea, aparte de con todo lo que se puede estar diciendo de que a nivel del Congreso se están haciendo movimientos en esa dirección, yo creo fervientemente que el compañero Danilo Merina va a cumplir ese acuerdo. Pero además ustedes saben muy bien porque lo han oído de otros pre-candidatos que en su momento el compañero Danilo Merina se reunió con nosotros y nos aseguró a todos los que estamos lanzados al ruedo que él no buscaría la candidatura presidencial por el PLD para las elecciones del 2020. De manera que yo confío y espero que sea así. Porque además yo creo que tenemos una gran oportunidad de iniciar un proceso de institucionalización de este país. Yo creo que nosotros deberíamos, aunque esté establecido en la Constitución, aquí debería generarse un gran acuerdo para tratar de no volver a tocar el tema de la relación por lo menos por los próximos 100 años en este país. O sea, yo creo que si queremos realmente crear instituciones en este país, no podemos seguir relajando este problema de la modificación de la Constitución. Y por tanto, yo plantearía la necesidad que las fuerzas políticas de este país, las fuerzas sociales y económicas, podamos llevar un gran acuerdo para que no se produzca una modificación de la Constitución en los próximos años, en los próximos 100 años en lo relativo al tema de la reducción de la Constitución. ¿Y cuánto creen que podría ser el cambio? ¿Cómo que podría ser el cambio? No, 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 yo lo que digo es el acuerdo. Un acuerdo se está modificado ya. O sea, mantener eso, de que esa modificación que se hizo, de que a usted se le dan dos periodos y se va para su casa, como en Estados Unidos, se mantenga por los próximos días. Buenas. Luis, y ya va desde el periodo Caribe. La pregunta es, por relación a la encuesta Latino Barómetro, la cual se publicó recientemente y dice que, en la República, bueno, dice varias cosas, entre ellas, la República Dominicana, la fea democracia ha disminuido un 20% en dos años, nada más. Otra cosa que dice es que el utilitarismo, el creer, la creencia en el utilitarismo ha crecido a un 18%, algo que es realmente a la madre. ¿Su parecer con respecto a estos dos tóxicos, en manera particular, y en sentido general, de la encuesta de Latino Barómetro, por favor? Bueno, yo diría que sí, que es preocupante que la credibilidad en el proceso democrático se reduzca. Eso hay que prestarle atención. Y fundamentalmente aquí en la República Dominicana porque en otros países ese proceso de reducción de credibilidad en el proceso democrático ha terminado pariendo gobiernos que han terminado gravitando de manera negativa en la historia de esos países. Hay muchos ejemplos que se pueden mencionar. Por tanto, yo creo que la encuesta de Latino Barómetro es una señal muy clara para la clase política dominicana de que tiene que sentarse a repensar muy bien sus acciones a los fines de que la democracia no se siga debilitando. Porque tú has dicho eso, pero es mucho más grave. Yo leí la encuesta completa. Hay un problema muy serio. No se creen las instituciones de la República Dominicana. No se creen los partidos políticos, no se creen el Congreso, no se creen la justicia. Y yo creo que eso tiene que servirnos de referencia a los que hacemos política, a los que creemos en el proceso democrático para que tratemos de actuar en la dirección de mejorar el accionar de los gobiernos y el accionar de los partidos políticos para que la gente siga creyendo en la democracia. En cuanto al autoritarismo, ¿qué ha aumentado? Bueno, tiene una correlación directa con ese debilitamiento de la credibilidad a la democracia. Si la gente reduce su credibilidad a la democracia, la tendencia es al autoritarismo. Yo tengo que creer que en la palabra del presidente cuando él en mil ocasiones dijo que no, que en el 2016. Y ahora, en el Congreso de Nueva York hay abuelos. Incluso se dice que ya hay cinco votos por encima de lo necesario. Pero aparte de eso, usted habló de que el comité político es un parque. Pero precisamente miembros del comité político son los que están ensalzando una dirección. Entonces, ¿cómo creo yo que eso no va a pasar y que no hay una intención real, estada, ensalzando, cuando ya vemos a miembros del comité político que firmaron ese parque promoviendo un proceso de reacción? Pero el presidente de la República estableció el mes de marzo como un mes donde él va a tomar una decisión. Yo creo que tenemos que esperar. Y ahí estableceremos entonces posiciones. Gracias.